Hola chicos, ¿qué tal? Soy Jair, bienvenidos a un vídeo, bueno, distinto. Estamos de celebración, realmente quería contaros dos cosas hoy. La primera es que hemos llegado ya a 30.000 suscriptores, bueno, vamos ya por casi 34.000, o sea, no entiendo muy bien qué ha pasado, pero ha crecido el canal muchísimo en las últimas semanas y estoy bastante contento. Bueno, me está mudando, ¿de acuerdo? Los últimos vídeos para la gente nueva que lleva muy poquito el canal, gente que lleva ahora un día, una semana, dos semanas, incluso tres semanas. Hola, bienvenido, gracias por estar aquí, gracias por suscribirte, gracias por valorar este contenido. Y bueno, me estaba mudando, empecé a mudarme sobre el día 29, 30, por ahí, de mayo, ¿vale? Estamos ya día 14, por lo cual ha pasado suficiente tiempo, lo que hemos llegado, nos hemos establecido una nueva casa, esta es mi nueva habitación, ¿vale? Donde tengo el setup. Ya os haré un house tour o estas cosas. Estamos poniéndola bonita, hemos tenido que poner, pues mira, he tenido que meterme, he tenido que comprar un setup nuevo, paneles de aislantes de ruido, bueno, aislantes no, paneles de audio que mejoran mucho la acústica porque reducen el eco, mesa nueva, focos, sillas, escritorio, hemos tenido que poner cortinas, amoblar la casa, de todo, ¿vale? Todo un poquito. Me escucho un portazo por ahí. En fin, que ha sido un trabajo duro, por eso es que muchos de los vídeos no tengo la campuesta porque no tenía un setup, el croma que lo tengo aquí abajo. En fin, muchas cosas. Ya estamos, ya estamos guay, ¿vale? Chats también tiene su setup preparado, yo tengo el mío. Hoy vamos a empezar los streams en Twitch dentro de un rato, ya hablaremos de eso. Y bueno, quería daros las gracias porque el canal ha crecido muchísimo, mucho más que con Purella, mucho, mucho más. De hecho, ahora os lo enseñaré. Y nada más, eso, quería daros las gracias por tanto apoyo, tanto cariño. Hemos sobrepasado los 30.000 suscriptores, vamos hacia los 34.000, una auténtica barbaridad. El contenido de Isaac está creciendo un montón, no lo entiendo. Entiendo por qué a día de hoy Isaac sigue petándolo, pero yo estoy muy feliz porque la verdad que sigo viciado este juego como un demente. Y bueno, esa es una de las cosas que os quería comentar, que el canal ha crecido un montón. Yo os lo quería enseñar, la verdad, os lo quería enseñar porque no tengo ningún tipo de problema. Esto, ¿os acordáis de este vídeo? El de Purella, mira, 27.000 suscriptores. ¿Esto qué día fue? Bueno, entre mitad de marzo y principios de abril, o sea, hace dos mesesitos más o menos, sí, ¿no? 27.000 suscriptores, teníamos una media de 30.000 visitas a las 48 horas, teníamos este pico de aquí, ¿os acordáis de esto? El pico de Purella, de cuando se viralizó el primer vídeo de Purella, de Alba Mayo, empezó a llegar un montón de gente, luego ya la cosa se estabilizó, o sea, subió, boom, rompió bastante y luego desestabilizó. Y fue una locura, pero fíjate el pico, ¿vale? 500.000 visitas. ¿A qué se debe esto? Pues a que se ha viralizado un vídeo, muchísima gente vino del canal de Alba Mayo, buscando Purella, que fue un juego que sacó hace un par de meses Alba Mayo y la gente pues tenía hype por el juego y demás. En cuanto pasó el hype, todo volvió a la normalidad, fue un boom que intenté aprovechar lo máximo posible, mucha gente llegó de ese momento y gente que a día de hoy sigue que llegó de Purella, cosa que agradezco infinitamente, pero os quiero mostrar cómo están las cosas ahora. Fijaos, ¿vale? 27.000, 33.400, casi 34.000. 31.000 visitas en 48 horas, 83.000. 528.000 visitas, casi 700.000. Isaac, ¿vale? Esto es por Isaac. Esto no es por un boom, ¿vale? Aquí no influye nada, ningún youtuber ha sacado nada, nadie me ha recomendado, simplemente se han empezado a recomendar un montón los vídeos de Isaac, fijaos este, el de qué ocurre con TechX más Hoymilk más Eutanasia, este lo petó, 54.000 visitas. El vídeo de ayer de Cadáver va por 25.000. El de Emolacria con TechX lo mismo, Perfection con Holy Shot con Tainted Eve, el de vídeo de la Crifagy que está Book, el del mejor objeto para Tainted Magdalene, el reward de Lázaro, los cuatro estrellas de Belén, en fin. Vídeo que subo, vídeo que tiene ya mínimo 10.000 visitas. Uy, creí que me está llamando la puerta. Bueno. No sé qué está pasando, chicos, pero cada vídeo que subo de Isaac es una locura, ¿vale? La cosa es que estoy muy contento, también un poquito asustado, porque... ¡Hostias! El viento, no sé si lo habéis escuchado. He un poquito asustado porque no quiero que, digamos, que Isaac eclipse el contenido de este canal, que ya lo está haciendo, porque yo realmente subo más vídeos al día, ¿vale? O sea, yo subo bastantes vídeos al día, subo cuatro de diferentes series. O sea, yo subo Isaac, subo primeras impresiones, subo otros juegos, el Blade of Soul, el Astalon que lo estoy subiendo ahora, otros vídeos de primeras impresiones, mi primeras impresiones, también tengo otras series, como la de Dungeon of Nihilbuk, o subo la de este, el de Until We Die, en fin, subo cuatro vídeos al día que, como veis, los demás no tienen el mismo éxito que Isaac. Un vídeo de Isaac tiene 10.000 visitas, 25.000, y los demás tienen 1.500, 500, ¿sabes? 1.600, 1.000, que, a ver, no es que me sienta mal, para nada, estoy contento, ¿vale? Porque cuanta más gente descubra Isaac en mi canal, esa gente puede descubrir también el otro contenido. Solo que me da un poquito de miedo que mi canal se centre del todo en Isaac, porque me pasará como el canal principal, el de LOL, ¿vale? Que quizá en un futuro me acabe aburriendo de Isaac, ¿y qué pasará? Si me aburro de Isaac, ¿qué pasará? ¿Entendéis? Pero bueno, por ahora lo voy a aprovechar al máximo, estoy muy, muy, muy contento, la verdad, os agradezco de corazón, porque estáis ahí día tras día, estáis también en el Discord, que es una locura lo que está creciendo el Discord, una locura. Hemos pasado, ¿vale? De, ¿dónde era? Aquí. Hemos pasado de 900 miembros a 2.700, casi, en dos o tres semanas, como mucho. Muchísimo, tío, es muchísimo. El canal general está, pero, brutal, ¿vale? Muchísima gente constantemente, ahora no, porque ahora mismo estoy grabando, pues, bastante temprano, y la gente en Latinoamérica, pues, está durmiendo, está al trabajo, no lo sé, pero bueno, está genial. Tengo el canal de Repentance, donde la gente habla de sus partidas, pregunta cosas, luego los canales de voz, la gente suele streamear el juego, y la gente se une, y empiezan a hablar del juego, y demás. Tengo el canal, por supuesto, de los próximos vídeos, donde la gente ve cuáles son los vídeos que subiré en ese día. Las series completas todavía no lo he terminado, que es un canal en el que quiero poner los enlaces de las series terminadas, porque a veces me preguntan, ¿es un juego o tal juego? Sí, aquí lo tienes, ¿sabes? ¿Qué poco más? Pues, el horario de los vídeos, bueno, la pantalla de Bienvenida, donde entra la gente, el canal de Recomendar un Emoji, porque tengo como 200 huecos para poner emojis, entonces la gente está poniendo emojis para ponerlos en el servidor, ¿vale? Lo cual está gracioso. Tengo que ir, por ejemplo, lo cojo, lo guardo, tal, y luego lo subo al canal, ¿sabes? Para utilizarlo aquí de emoji, que tenemos un montón. Mira todos los que tenemos puestos, ¿sabes? No sé por qué está mi cara, pero hay un montón de emojis, ¿vale? Recomiendo un indie, donde la gente me recomienda juegos indies para traer al canal. Aquí han puesto el de Subterrain, que está bastante guapo, tengo que echarle un vistazo. O sea, tengo que pedir Key para ver si me la dan y subirlo al canal. Y luego, el canal de Isaac Mods, ¿dónde está? Que mucha gente me pregunta por él, Isaac Mods, ¿vale? Mucha gente me pregunta por cuáles son los mods que yo utilizo. Aquí los tenéis, Isaac Mods, los tenéis todos detallados con una descripción y ya está, ¿vale? Este es el canal de Discord, que está muy guay, muy bonito. Bueno, ¿qué otra cosa? Esta no es la pantalla. ¿Qué otra cosa os quería comentar hoy aparte? Le daros las gracias por los 34.000 casi suscriptores, por cómo va el canal, que va muy, muy bien. Y quería comentaros que hoy es lunes, 14 de junio, hoy cumpleaños mi madre. Ya hablé con ella, por supuesto. Y que hoy volvemos a los streams en Twitch, ¿vale? Hoy volvemos a los streams en Twitch. Tenéis mi enlace en la descripción. Si estáis viendo este vídeo, es que ya estoy en directo. Si queréis venir, os voy a estar con chats. Vamos a estar hablando un ratito. Los dos juntos aquí. Ella pondrá su silla aquí. Nos pondremos a hablar un rato con vosotros. Y luego quizá nos pongamos a jugar al Outer Wilds o al Subnautica Below Zero. No sé, haremos algo. Seguramente hagamos un stream corto de 3-4 horas. Los dos juntos hablando, contando cómo ha ido la mudanza, qué tal este piso, la convivencia, en fin, mil cosas. Lo que nos queráis preguntar. Puede estar bastante guay, ¿vale? Lo tendréis en la descripción. Y aprovecho y os cuento. No, no he dejado Twitch. Que ayer en el directo de Isaac me lo preguntaron un montón. Jerry, ¿abandonaste Twitch? No he abandonado Twitch. No he abandonado Twitch. Solo que yo los domingos, todos los domingos los hago domingos de Isaac. ¿Qué significa esto? Que subo una o dos partidas de Isaac y luego un stream de Isaac todos los domingos, como hicimos ayer, pero de lunes a viernes. Yo streameo en Twitch, ¿vale? Streameo en Twitch. Juego al LoL, juego también al Isaac, juego muchos indies más. Antes de la mudanza estaba jugando al Subnautica. Algún que otro juego corto nos lo pasamos del tirón. Y, en fin, ahora quiero pasarme el Outer Wilds, que me lo han recomendado un montón de veces. Quiero jugar al Below Zero, que es la continuación del Subnautica. Y también algunas runes del Isaac. Quizá también al LoL, no sé, o yo es chatting. Me pongo con chats a hacer consultorios si no queréis contar vuestra vida. En fin, etcétera, 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 etcétera. De lunes a viernes en Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Twitch.tv barra Herier. No tiene ningún tipo de pérdida. Y los domingos aquí, en YouTube, ¿vale? Como siempre. Domingos de Isaac. Que intentaré hacer más directos en YouTube. Quiero hacer más directos en YouTube porque la cosa está yendo muy bien. Ya veis que el canal va... El canal va para arriba, ¿vale? Quiero traer más series. Quiero traer una serie de modpack de Minecraft. Me gustaría mucho. Quizá vuelva a abrir otro servidor de Minecraft para miembros y suscriptores de Twitch. Si alguien está interesado, puede que lo haga, ¿vale? Pero necesitaré a alguien que sepa de los mods del Isaac. De Minecraft, ¿vale? Que sepan configurarlos. Porque yo te juro que no tengo ni idea. Es muy complicado el tema de configurar los mods del Minecraft. Y más cosas. Voy a traer un par de eventos de Isaac. Estoy preparando un evento del Isaac, ¿vale? Que va a incluir a mucha gente de la comunidad. Muchos youtubers de Isaac. Y muchos streamers de Isaac. Que puede que esté muy bien. Y lo haremos en directo. Es un evento bastante tocho. O quiero que sea un evento bastante tocho. Por lo cual requiere mucha preparación. Todavía lo tengo un poco verde. Pero quiero hacerlo o a finales de este mes o a principios del siguiente. Porque puede estar genial. Y nada más, chicos. Así que si tenéis un Prime por ahí sueltito. Tenéis un Twitch Prime. Venid a Twitch. Me lo dejáis. Me dais dinero. Que eso me gusta mucho. Y nada, hombre. Podéis venir para hablar. Simplemente saludáis. ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal vuestra vida? Nos contáis vuestras cosas. Hablamos un rato. Y poco más, ¿vale? Gracias por escucharme. Gracias por soportarme. Gracias por aguantarme. Gracias por ver mi contenido. Por suscribirte. Por dejar un like. Por dejar un comentario. Por unirte al Discord. Por seguirme en Twitter. En Instagram. En OnlyFans. Sí, tengo OnlyFans. Está en la descripción también. Y de hecho, hoy lo retomo al OnlyFans. Porque estuve un mes, más o menos, un mes y medio sin subir nada. Pero hoy vuelvo a subir contenido al OnlyFans. Porque sí. Porque me apetece. ¿Por qué tengo OnlyFans? Porque me sale de ahí. Porque me apetece. Porque me da igual. Y nada más, chicos. Gracias por todo. Nos vemos en Twitch. Vente. ¿Vale? Porque estoy en directo ya. Y poco más. Un abrazo. Voy a poner la outro. Y eso. Que nos vemos en Twitch. Un abrazo, chicos. Un abrazo, chicos.